20 de enero Dios sea bendito que esta palabra vibre en nuestros corazones y nosotros vibremos con ella que nos gocemos esta palabra que disfrutemos de esta palabra que seamos animados por esta palabra consolados por esta palabra y llenos de esperanza por esta palabra Hebreos 8 Ahora a nuestro sumo sacerdote le ha correspondido un ministerio tanto más excelente cuanto mejor es la alianza de la que es mediador una alianza basada en promesas mejores en efecto si la primera hubiera sido perfecta no tendría objeto la segunda claro, la segunda alianza la de Cristo Jesús el Señor que es sellada con su sangre preciosa perfecciona, corrige la primera alianza que fue escrita en lajas de piedra pero a los antiguos les echa en cara mirad que llegan días dice el Señor en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva no como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto ellos fueron infieles a mi alianza y yo me desentendí de ellos dice el Señor así será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días pondré mil leyes en su mente y las escribiré en sus corazones yo seré su Dios ellos serán mi pueblo y no tendrá que enseñar uno a su prójimo el otro a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán del menor al mayor pues perdonaré sus delitos y no me acordaré ya de sus pecados al decir alianza nueva dejo anticuada la anterior y lo que está anticuado y se hace viejo está a punto de desaparecer qué rico saber que a través de la revelación continua Dios nos está dictando todo el día su palabra, su mensaje su voluntad, sus planes, sus trazos sus decretos y mandatos y no es a unos es a todos ojalá escuchemos la voz del Señor no endurezcamos el corazón nadie te tiene que aconsejar conoce al Señor porque el Señor le está dictando a tu corazón y ojalá seas capaz de escucharlo y conocerlo vamos al Salmo la misericordia y la fidelidad se encuentran muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación la salvación estalla cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra la misericordia y la fidelidad se encuentran la justicia y la paz se besan la fidelidad brota de la tierra la justicia mira desde el cielo el Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto la justicia marchará ante Él la salvación seguirá sus pasos la justicia y la paz se besan claro porque no puede haber paz sin justicia porque para que pueda haber paz en tu corazón tú tienes que ser justo no hay otro camino cuando eres injusto te acuestas sin paz y vamos a la palabra del Evangelio en aquel tiempo Jesús mientras subía a la montaña fue llamando a los que Él quiso y se fueron con Él a doce los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios así constituyó el grupo de los doce Simón a quien dio el sobrenombre de Pedro Santiago el de Cebedeo y su hermano Juan a quienes dio el sobrenombre de Boenerges los truenos Andrés Felipe Bartolomé Mateo Tomás Santiago el de Alfeo Tadeo Simón el Celotes y Judas Iscariote que lo entregó es muy interesante saber que Jesús no hace la tarea solo Él es el Hijo de Dios pero no hace la tarea solo se hace acompañar de un grupo de doce a los que llamó discípulos y luego los constituyó apóstoles y esto nos permite hacer esta comprensión el Señor aún después de veintiún siglos no hace la tarea solo la hace a través de ti y de mí y necesita que seamos sus compañeros de labor y necesita que seamos parte de su grupo para que llevemos el mensaje a las mentes y a los corazones a las mentes y a los corazones para que el Señor sea conocido en muchas mentes y en muchos corazones para que se vaya expandiendo la conciencia de tal manera que llegue un día que todos sintamos el dictado de Dios Dios que nos está hablando que se está revelando que se está manifestando y que nos está enseñando a cada uno en la mente y en el corazón lo que debemos ser y lo que debemos hacer yo te bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Dios sea bendito por tu vida bendice también tú a tu familia a tus amigos y a tus compañeros de vida y de camino que te bendigo y a tus amigos y a tus amigos